niños y niñas lagartos y lagartas hoy vamos a hacer la review de amazing spiderman iniciamos ahora con esta nueva saga que realmente la próxima y como siempre comentando que esto no es casualidad que acabamos de subir aquí a la terraza y aparece una cría de salva queso común por aquí esto no es casualidad esto nos indica que algo muchas casualidades coincidencia esta película en su momento fue muy muy giteada y te cuento la segunda pero ya no por la película sobre todo por el actor ya no es tanto por la película así es por andrew garfield como spiderman fue muy giteado mucho muchísimo es que es todo lo contrario esa es la cuestión es el anterior es una cuestión de la situación con sony en estos años en cual era tenía que hacer cualquier cosa cualquier película para mantener los derechos del personaje y decidieron al no hacer es crear 4 decidieron empezar de cero con otra saga y otro actor sabía decisión eso sí y sabía decisión también hacerlo radicalmente diferente porque nadie hubiese guardado toby maguire y menos en años más recientes después de la otra fue muy buena decisión hacer una experiencia muy diferente inspirarse de un espíritu de una época diferente de los cómics más moderno más desenfadado más guay casi con su patín eso es un poco más último no dando el espíritu más clásico de los 60 de las películas se ambienten en años actuales de cuando se vuelan cada película una estética un rollo un poco antiguo de firma antiguo eso es resuelto en el daily google de que vaya a darle a fotos en mano para el periódico es más principios de los 2000 mientras que esto ya es sí pero en los 2000 ya existía el correo electrónico que nadie hacía eso ya ya existía el correo electrónico pero nadie usó nada bueno es como youtube el coño ponía youtube en 2005 nadie sí sí aunque parece que no pero sí pero es mucho más moderno va con una cámara tipo antigua pero es todo más moderno no no va directamente y usando cámara de carretas pero todos más todos más modernas en el periódico se ofrece recompensa es una referencia pero digo que lo de que trabaja ahí no llega a trabajar pero el intenta trabajar después se va a su cámara a las alcantarillas el agarro lo descubre por eso porque anda que pone el nombre hay que ser tonto entonces eso es una espionada mucho más distendido mucho más distendido que se pone a jugar jueguecitos en el móvil mientras espera el villano que se pone a vacilarle a los delincuentes y ahora comentaremos por qué porque no estamos viendo eso pero eso tiene un sentido más profundo en el personaje porque vamos a empezar comentando esta diferencia la diferencia principal del escribirán de andrew garfield de tommy mawai en sus respectivas películas de origen es que el de andrew garfield nunca conoció nunca supo de una forma literal la frase de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad sí sí a ver eso es lo que eso es lo que choca un poquito luego en no voy home cuando dice que es la frase que dijo el tío ben sí entiendo que se entiende que es cuando dice algo parecido que es tu responsabilidad o algo así responsabilidad sí bueno bueno entonces bueno entonces pero 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 no le dice esa frase directamente entonces aquí la muerte del tío ben es bastante diferente a la de tommy mawai y ya no solo por la situación el cambio de situaciones porque el de tommy mawai tommy mawai es una muerte un poco más latinoamérica sí vale el de tommy mawai estaba a buenas con la tía me y con el tío ben el tío ben de buena voluntad lo lleva a donde él quería ir le da una charla tiene ahí su enfado tommy mawai los dos acaban con una charla sí sí pero pero en principio acaban a buenas luego consigue lo de la pelea lo de que no le pagan y al dejar escapar voluntariamente al delincuente su tío muere por eso y luego va a buscar al delincuente va a buscarlo para vengarse y descubre que es él el que ha matado a su tío entonces se da cuenta de que es culpa suya que luego no ha resuelto de él pero bueno pero pero vale que se da cuenta de que es culpa suya y ahí es cuando se arrepiente es cuando se detiene el de andrew barfield no hace eso el de andrew barfield tiene una discusión con la tía me y el tío ben él se va de la casa el tío me va detrás de él él lo ignora sabe que lo está buscando y lo ignora entra en una tienda no le quieren dejar eso por dos céntimos y él no tiene él no tiene una ocasión él no tiene ni la ocasión ni la oportunidad ni la intención en ningún momento de detener al delincuente de tommy mawai evitó detener al delincuente aposta este no el de tommy mawai evita detener al delincuente y este también no es muy política no realmente no lo que no hace es ayudar a buscarlo ayudar a detenerlo de ella no es lo mismo deja escapar igual exactamente igual pero tampoco va a ver tampoco que más se va a hacer exactamente igual cambia la frase de ignorar que se fuera mi problema no es mi problema pero no es la misma situación si no es el mismo gesto apartarse y dejarle pasar que ver que se va ya está no es lo mismo no es el mismo gesto y no es el mismo gesto y la muerte del tiguanes aquí es más accidental aunque en la de tommy mawai y la búsqueda y la búsqueda de alianza si no porque con la otra fue el hombre de arena que realmente por los nervios se le disparó el arma eso lo descubrimos en la tercera digo lo que entendemos y lo que vemos en la primera y bueno y esto podría ser un poco esta podría ser casi que a propósito en plan dispara el arma del otro para ver si lo suelta hemos dicho que fue ese accidental podría ser que por cierto no lo pilla al final no 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 y lo deja ya no lo busca más y eso es lo que llevamos ahora sobre todo a la venganza la venganza contra el hombre que mató al tío Ben es el punto en el que nace Spiderman porque podía tener los poderes podía tener el traje pero el punto en el que nace Spiderman es darse cuenta de que el gran muerte del tío Ben fue por su culpa no dejar escapar a ese criminal y es cuando se da cuenta y recuerda las palabras de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad eso todavía más guay lo aprende de una forma muy directa y por eso el todavía empieza a ser Spiderman desde muy pronto desde el primer momento que se pone su traje completo ya es Spiderman Andrew Garfield no Andrew Garfield no es Spiderman que lleva el traje completo con sus lentes negras y todo eso no es Spiderman que lleva su traje completo su traje de ciclista con sus capas de sol pero el de Andrew Garfield no es Spiderman aunque lleva el traje completo hasta bastante más adelante hasta la escena del puente ya comentamos eso porque va buscando delincuentes va buscando desesperadamente al que mató al tío Ben para vengarse pero durante días el de Tome Moway tuvo esa noche de rabia tuvo esa rabia inmediata y en ese momento se dio cuenta esa misma noche la misma noche del amor del tío Ben se dio cuenta de que la venganza no era el camino así que para él el de Andrew Garfield bueno que no vaya a Spiderman 3 eso es la tercera y no se lo piensa aquí 5 minutos para ir a matar a Spiderman esto no esto lo comentamos ya con Spiderman 3 Spiderman 3 es un punto del catalizador en el que se reabre esa herida del tío Ben y sobre todo por la influencia de Ben pero él ya había entendido en la primera que la venganza no era el camino para Spiderman y eso lo entendió la misma noche que murió el tío Ben el de Andrew Garfield no el de Andrew Garfield siguió intentando vengarse durante días o semanas entonces es más él mismo lo explica no se refiere a eso pero él mismo lo dice se volvió amargado el de Andrew Garfield se distingue más del de 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 porque es en los momentos bajos es muy amargado el de Andrew Garfield es depresivo es más depresivo que los otros pero también es que ha tenido una vida más dura claro y eso es parte de su versión del personaje entonces el de Andrew Garfield empieza a ser Spiderman empieza a tener atisbos de Spiderman en la cena con el capitán Stacy el padre de Gwen cuando le dice que solo persigua a delincuentes y que él no quiere apartar a los delincuentes de la calle y se quiere venganza entonces él en ese momento empieza a pensarlo un poco pero es un momento el momento en el que se convierte en Spiderman es cuando salva a gente del puente que ya no son delincuentes ya no lo hace por sí mismo ni por su ambición de venganza lo hace por salvarlos del lagarto captura varios con la telaraña varios coches que están a punto de caer y sobre todo cuando salva al niño del coche ardiendo y dice ¿quién es usted? soy Spiderman ese es el momento en el que se convierte en Spiderman es lo que quería comentar en la diferencia de Tommy Mowire Andrew Garfield empieza a se inspiran bastante más adelante en la película cuando ya había pasado bastante más tiempo de la muerte del tío Ben de Tommy Mowire se convierte en Spiderman en la noche de la muerte del tío Ben y ¿qué me sé decir al respecto? ah sí, vale y ahora que lo comentamos hay una cosa que no me gusta nada de la construcción del personaje de Peter Parker en esta biología de Amazing que es darle un trasfondo darle un trasfondo de peso a los padres de Peter vamos a ver los padres en un sentido narrativo un personaje puede tener una figura puede tener una figura de apoyo que suele ser un amigo o un grupo de amigos puede tener una figura de guía que suele ser un mentor o un profesor o un maestro como muchos profesores o mentores de Spiderman pero tiene que tener una figura paterna mejor otra comparable pero tiene que tener una figura paterna y para Spiderman siempre es el tío Ben y aquí se lo dice le dice eres un gran padre el tío Ben para el último Spiderman que es Tony Stark todo el mundo dice que Tony Stark es una figura paterna todo el mundo dice a ver que Tony Stark es una figura paterna para Spiderman de Tom Holland ni en gran medida lo es pero lo veo más como un mentor que como un padre la relación que tiene con si no no me querían abrazar en ese coche ¿sabíais que se decían a poder improvisar? algo que vale pues ya lo sabes vale entonces entonces yo no me convencí nada porque o sea Spiderman es un personaje que nació con la idea de que fuese un personaje un superhéroe relacionable para el gran público en general sobre todo para los jóvenes por eso es un superhéroe es el de los superhéroes más jóvenes por su momento lo fue está en el instituto o en la universidad tiene sus problemas financieros tiene sus problemas con sus amigos el mixtap no es el mismo que va luego tiene sus problemas financieros tiene sus problemas con su amigo con su novia tiene sus problemas con el alquiler este realmente nunca ha llegado no no verdad este nunca este nunca tuvo ese decían que el evento canónico era la muerte de Capital Stacy pero el evento canónico es el cual es ¿no? alquiler ese es el evento canónico de Spiderman vale a ver pero entonces vale eso que dice en todos los debería tener una figura paterna la figura paterna para Spiderman para el personaje Peter Parker siempre han sido sus tíos el tío Ben y la tía May sus padres ya habían muerto cuando yo era niño se pueden mencionar él los recuerda él los quería evidentemente pero para él han sido más importantes en su vida sus tíos que lo han criado desde muy pequeño que sus padres y como personaje sus tíos lo definen mucho más que sus padres y sus lecciones su carácter lo forjan sus tíos no sus padres por eso no me gustó nunca me ha gustado que en esta biología le quieran dar un peso a la muerte de los padres de Peter por eso se metieron más tarde los homings los padres de Peter son personajes que murieron en un accidente de avión murieron y por eso se quedó con sus tíos pero está bien que lo hayan planteado así para meter algo de diferencia como el Spider-Man para meter diferencia sí pero esa diferencia no me gusta para distinguirlo bastante también como personaje para darle un pasado diferente y luego también para no siempre dejar a los padres en un incógnito es que no es una incógnita y luego también relacionarlo en este caso meterlos de la forma que los han metido así relacionándolos con el Dr. Comers perfecto a ver no está mal construido en esta biología pero ese es el problema que distrae de la figura paterna y guía que es el tío Ben y la tía May distrae de sus verdaderas figuras paternas que son el tío Ben y la tía May distrae al espectador distrae al espectador y al propio Andrew Garfield es más se lo dice al personaje de Andrew Garfield se lo dice la tía May la segunda le dice algo así bueno le dice en otras sesiones con un car que quien era tu padre tu padre idealizado cuando he sido yo y el tío Ben quienes te hemos criado y quienes hemos sufrido criándote y tal así no se lo dice pero pues así es básicamente lo que cualquier hijo huérfano haría pero esa es la cuestión esa es la cuestión que Spiedman nunca fue bueno si fue huérfano pero en sentido de crianza nunca lo fue tenía familia tenía sus tíos eso es de el de Toby Maguire se ve muy bien el de Toby Maguire nunca menciona a sus padres puede entender que ni los conoció siempre habla de que vivió con sus tíos y de que sus tíos los criaron el de Tom Holland tampoco ha mencionado nunca a sus padres el de Andrew Garfield es el único que menciona a los padres tiene una trama entera con sus padres se llegó a plantear en la segunda que el padre estuviese vivo al final recuerdan de eso la versión eliminada esta pero la cuestión eso distrae de la figura paterna que es el tío Ben y el tío May y sobre todo Spiedman se pueden añadir cosas nuevas se pueden hacer cosas diferentes que era la intención al distinguir a Andrew Garfield de Toby Maguire pero lo que no se puede hacer es hacerlo a costa de la esencia del significado de un personaje y el personaje de Spiedman siempre se creó de ese creyente desde cero la intención de ser relacionable para la gente en general para la juventud sobre todo entonces la cuestión es que Spiedman es un cualquiera él es un cualquiera un vulgar empollón de Queens como se define el mismo de Toby Maguire que por accidente y por casualidad y por al final por su propio destino le picó una laña relativa y aquello sus poderes pero acerque a sus padres eran agentes secretas del gobierno básicamente eran científicos que básicamente por lo que estaban descubriendo eran perseguidos pero eso ya no es ser gente normal eso ya no es ser un cualquiera ¿te quejas de esto y no te quejas de los padres de Batman? es diferente Batman nunca se construyó con la intención de ser un cualquiera nunca porque no todos somos Bruce Wayne desde luego no todos somos Bruce Wayne pero todos podríamos ser Peter Parker en algún momento todos somos Peter Parker estadísticamente realísticamente podríamos decir sería más probable que fuese Bruce Wayne a que fuese Spiderman pero bueno digo Peter Parker no Spiderman vale entonces esa es la cuestión entonces le quita mucho peso al personaje de Spiderman que es que siempre ha sido un personaje es un personaje que podría ser cualquiera podría ser tú podría ser yo cualquiera podría llevar la máscara se dice estar en la de Spider-Verse tú podrías llevar la máscara y eso se cae totalmente si le das una figura tan importante tan de peso a los padres de Peter que eran básicamente agentes secretos del gobierno en algunos cómics es así o que eran científicos de élite mundial que descubrieron lo que no tenían que descubrir pues ahí coméis mucho más locos ya ya ese es el problema entonces aquí no está mal construido para relacionarlo con los dos bonos eso está bien pero y tampoco lo que lo que lo termina es estropear totalmente que ya lo comentaremos cuando llegue es en la segunda hacer que el padre de Spiderman el padre de Peter sigue todo el ADN de las arañas en su propio cuerpo y por eso Spiderman era capaz de asimilar esa mordedura radioactiva eso que viene a ser que la araña le picó a Peter y le dio poderes algo muy similar a lo que hacen en la película de Hulk de 2003 y no me gusta nada tampoco viene a significar que la araña picó a Peter y de casualidad que era Peter que porque era el hijo de Richard Parker porque si no hubiese muerto cualquier otro hubiese muerto por esa aplicadura de la araña radioactiva y eso es lo que dice Harry que no puede darle su sangre porque lo podría matar ¿cómo va? y eso además pero el sonido es exclusivo de estas películas eso sucede por ejemplo en los cómics o sea hay un cómic por ejemplo en el que Peter y MJ tenían sexo y solo por tener sexo MJ se acaban muriendo sí pero ya no digo que esta película se la haya inventado digo que ese concepto no me gusta nada porque eso le quita todo lo relacionable a Spiderman viene a significar que Peter Parker es Spiderman porque solo él podía ser Spiderman donde ha quedado entonces cualquiera podría llevar la máscara tú podrías llevar la máscara no se refiere a que tú como tal puedas ser Spiderman es que se refiere en términos de responsabilidad en términos de hacer las cosas bien sí pero ya no en sentido de tal en sentido de razonable con el personaje es un poco como V de vendetta todos se pueden poner la máscara pero solo hay un V de vendetta pero cualquiera podría serlo él fue V de vendetta solo él es V de vendetta pero podría haber sido cualquiera cualquiera que pasase por su situación y cualquiera que llegase a sus conclusiones por ejemplo cualquiera que tuviese esas capacidades físicas también pero eso es un detalle de eso a que una persona en el mundo sea la única que le puede picar esa araña y darle poderes lo relacionable del personaje se va totalmente sería un poco contradictorio luego con Miles Morales porque a él sí que le picó también la araña y luego pues pues tiene los poderes no nos vayamos al multiverso quiero decir en esta película o en general en Spiderman Spiderman siempre debió ser y siempre ha sido un personaje que tú lo puedas ver y pensar podría ser yo si me pasase eso y si yo pues tú eres la sentación por ejemplo hace uno se habría dejado picar por una araña seguro seguro y hay gente que ha muerto por eso pero claro si le metes que solo Spiderman podría ser Spiderman porque solo él tenía esa capacidad esa genética de asimilar eso ¿dónde queda lo especial? ¿dónde queda lo especial que podría ser cada uno? en eso precisamente en términos de responsabilidad sí, eso sí o sea no se refiere con tu puedes de que te pique la araña use los lanzadores a todo el mundo por ahí por las calles a los coches básicamente lo que lo que deja caer Spiderman es eso porque hay una barbaridad de Spiderman de todas las identidades y no todo su Peter Parker para nada sí, bueno pero cada uno es de un universo no es que hayan 50 por universo básicamente no, pero aún así a Spiderman su padre no se hizo ningún experimento con las arañas ella no tiene ninguna genética especial para soportar y los otros dos Spiderman tampoco claro, claro pero eso es lo que es inclusivo de este universo y ya está sí, pero y no me gusta no, no, y no me gusta nada ese concepto no me gusta nada ese concepto de hacer algo tan especial a Spiderman no me gusta nada Batman es vamos a ver tenemos hasta un Spiderman tiene a Osaurus sí, sí pero mira y un Spiderman o Tapu vale vale, mira Batman Batman en parte es especial en parte por todo por lo que os ocurrió y por tener la capacidad mental y física de soportar todo eso y de asimilarlo como una energía para combatir pero en parte Batman no es especial Superman sí es especial Batman no es especial ¿por qué? a ver, Batman no es especial porque no es tan heroico es más un detective que es más oscuro y todas esas cosas ¿no? por lo que se llama el caballo oscuro Batman es especial es lo que he empezado diciendo Batman es especial porque solo él tiene los recursos de Bruce Wayne solo él le ocurrió lo que le ocurrió a Bruce Wayne y solo él tiene la capacidad mental y física de convertir esa rabia y esa ira en lucha contra el crimen que es lo que le dice en el caballo oscuro y eso se toca en el caballo oscuro la leyenda renace que es lo que le dice Robin que le dice muy poco sabe lo que se siente esa rabia esa impotencia cuando te quedas huérfano cuando has matado a tus padres y él la vio esa mira de Bruce Wayne y él sabía que él era Batman por eso porque muy poca gente ha pasado por eso pero los que han pasado por eso de todo el mundo muy poca gente ha pasado por lo que ha pasado Batman y de los que han pasado por lo que ha pasado Batman poquísimo si es que alguno tiene la capacidad física y mental que tiene Batman eso es lo que hace especial a Batman que hace especial a Superman que es un extraterrestre de Krypton que es el único superviviente de su planeta básicamente no lo es pero si lo es en la continuidad original vale en la continuidad original tampoco no lo de SuperKell vino después no 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 Azoth y todos los que sobrevivieron el único bueno vale el único heroico pero bueno entonces tú no podrías ser Superman tú no podrías ser Batman pero en cierta forma tú podrías ser Spider-Man el personaje siempre ha girado en torno a eso ha sido un personaje mucho más mundano porque Superman es un extraterrestre Batman es un millonario que lucha en las calles pero Spider-Man tampoco podría serlo como tal pero Spider-Man es un chaval de instituto o de universidad a ver si tú te puedes sentir más identificado con eso y pues al fin y al cabo verte reflejado es al fin y al cabo para lo que está en estas películas para verte reflejado pero no te puedes ver reflejado igual si te están diciendo que solo él podría ser Spider-Man pero se refiere en cuanto a términos de poderes pero es que no es que vamos a ver Spider-Man está Peter Parker y está luego también Spider-Man como superpoderes ¿sabes? Spider-Man sigue siéndolo aún si luego pierde los superpoderes como ha pasado en muchos cómics entonces sigue siendo él y lo que ocurre en Spider-Man 2 cuando tiene el acto heroico de ser claro sigue siendo él claro claro pero eso viene a ser lo que te está diciendo la película que tú no necesitas tener poderes para ser Spider-Man lo que te viene a decir la película entonces en ese momento ¿no? sí pero lo que te estoy diciendo se refiere a ser Spider-Man no en cuanto a ser un héroe que salga a la calle pero no te estoy hablando de eso a ninguno de nosotros nos va a picar una araña radioactiva y vamos a lanzarte las arañas por las dos muñecas pero lo que no quiero decir eso quiero decir que a nivel de espectador no te puedes identificar con el personaje no te lo puedes creer si te estás diciendo que solo él era elegido es que además es una casualidad tan enorme que es que él era la única persona del mundo que podía tener ese poder si él entra ahí y le pica esa araña era una casualidad tan enorme también que lo cimiro sí cuando dice que solo puede ser Spider-Man es que básicamente se refiere a que a lo mejor si hubiese sido otra persona como vemos por ejemplo en Madame Web que hay otros Spider-Man y todas estas mierdas y lo usan para hacer el mal a lo mejor se está refiriendo a que solo él es básicamente el más indicado eso sí eso sí pero no se refiere a eso se refiere a que solo él sus poderes no lo mataban si en vez de Peter Parker había entrado y hubiese entrado Buen Stacy hubiese entrado Harry Osborn lo hubiesen matado esa picadura y no le quita la base del personaje esta versión no lo ha hecho así vale pero va en contra de lo que siempre es el personaje va en contra de lo que debería significar bueno que vamos que nada más comentamos vale sí Buen Stacy vale otro cambio importante la interesa moroso de Spider-Man ya no es Mary Jane ni sale en esta tuología sale es Buen Stacy estaba planteado Zendaya algo de eso de hecho había como las tiendas eliminadas se planteó Mary Jane creo que era Zendaya una compañera de la clase de Peter perfectamente si me dices que es Liz me lo creo no tiene pinta porque Liz es un poco más loca más fistera no todo el mundo tiene que ser alguien puede ser una compañera ya está no todo el mundo tiene que ser alguien destacado de los cómics o puede ser la MJ de su universo no sé MJ tampoco como lo sabéis MJ tiene más más hay más que es y la de Zendaya no se parecen nada a la MJ original no pero la MJ original sí no pero la MJ original estamos hablando de la MJ original vale vale eso Gwen Stacy Gwen Stacy esta es Gwen Stacy Gwen Stacy me convence mucho me gusta mucho la Gwen Stacy de Spirman 3 pero es muy cabezota es muy cabezota es muy cabezota y al final se acaba al final se acaba muriendo por eso o sea es que es tonta no no tonta no es bueno ella lo dice es su decisión ella decidió ponerse en peligro para ayudar a Peter y al final pagó eso ella y pagó eso Peter pero bueno fue su decisión de ayudarle por cabezota por cabezota pero le ayudó vale entonces que más tenemos vale es cabezota pero cabezota pero no cabezota en sentido egoísta es cabezota en sentido altruista se queda se queda la última en North Corp para avisar al personal y ahora que hablamos de eso esa escena esa escena creo que es la única escena tipo bueno quitando alguna escena de Venom y algún momento tipo Jumpscare de Sam Raimi que siempre se ve el película de este terror esa es la única escena que es casi tipo terror en la película de Spider-Man igual con el lagarto igual en el stage dentro del armario es tipo Jurassic Park esa escena vale y ahora que hablamos de esto igual que comentemos igual que destaque la escena de la creación del hombre de arena en Spider-Man 3 es una escena de la que no se habla y es una escena fantástica a nivel artístico técnico y narrativo de visual en esta película también hay una escena que es muy corta es un momento solo pero está muy bien logrado y no se ha hablado nada al respecto que es el momento en el que el doctor con nos se pone delante y se ve su propio reflejo esa escena es muy buena a nivel de cámara a nivel de narrativa visual es muy buena es un momento solo no es una escena es un instante es un momento una toma pero es buenísima es buenísima es una idea buenísima que bueno luego la mano que sale es tope rara parece que se ha puesto 20 watts de látex pero bueno eso es más realista eso es más realista en gran medida y eso es otra de las cosas que quería diferenciar esta biología de la de Sam Raimi que quería hacerla más realista no es enteramente realista desde luego pero ella no es realista de si podría ocurrir o si no digo en sentido de que los personajes no sean tan caricaturescos ¿sabes? en esta biología los personajes son bastante más asentados bastante más terrenales no lo voy a decir terrenales bastante más realistas menos caricaturescos que en la saga de Sam Raimi menos caricaturescos sí ojo también Jimmy es un personaje caricaturesco totalmente pero él siempre y aquí no sale es que estaba estaba más al grano mientras que las películas de Sam Raimi tienden más a expandir en lo que es el universo de Spider-Man en tema amigos tema vida personal aquí va un poco más Spider-Man con Stacy todo el rato es eso los villanos depende de cada uno a lo mejor pero los villanos en la biología de Amazing no hay ninguno tan caricaturesco o parece una frase tipo Doffersmer total de volveremos a ver nos Spider-Man es una frase de villano caricaturesco total y ese es el encanto eso es lo bueno de esos personajes de esa trilogía pero esta es más realista más sí más realista un poco más oscuro un poco más seria en ese aspecto y lo que quería decir es por eso la mano del doctor es una mano tipo eso la verdad que tiene sentido incluso científico dentro de lo que cabe porque es una mano tipo anfibio que viene a ser tipo tetrápodo que es el antepasado es el antepasado común de todos los vertebrados terrestres los tetrápodos y los compartimos los humanos bueno mamíferos con reptiles entonces tiene sentido que al ser un mamífero con crecimiento de extremidad de reptil o con genes de reptiles y demás tenga una apariencia tetrápodoidea que viene a ser de tipo anfibio que casualmente no se empieza a transformar el lagarto hasta que se despierta pero bueno no, es que se duerme se duerme y pero ya vale, quería comentar sobre lo que he dicho del duende verde hay mucha inspiración y se nota en el duende verde para el lagarto sí, la verdad hay mucha sí, sí con el tema de la psicosis tiene doble personalidad sí, el tema de la psicosis algunas escenas que casi parecen que está poniendo la misma cara que pone el duende esa, pues eso esa doble personalidad ¿no? ¿qué más podría destacar? es verde hostia, también el que le quitan el puesto de la empresa básicamente solo le ha faltado a decir ¿saben cuántos sacrificios he hecho? se bascaba básicamente en lo mismo tenemos aquí a Mark Rani sí, sí, sí ya más conocido también por estar en otra saga de lagartos no sabemos cuál pero otra que ronda por ahí ¿qué más quería comentar del lagarto? vale el diseño vamos a ver es la aparte de no voy home junto con no voy home es la única aparición live action del lagarto y como a ver vamos a ver los míos en general el diseño tengo que decir que está bastante sacado del videojuego de Spiderman 3 que la verdad es muy parecido en cuanto al diseño o sea el de Spiderman 3 tiene el cuello más largo parece más dinosaurio pero es vamos lo que es las facciones de la cara el cuerpo en general prácticamente idéntico vale lo que quiero decir es que los villanos de Spiderman en general son con bastante diferencia mis villanos favoritos de cualquier superhéroe y de todos los de Marvel y de cualquier superhéroe incluyendo los de DC el don de verde me encanta el venon me gusta mucho pero los cogería todos y los vendería a todos a euro por el lagarto vale el lagarto es con diferencia así mi favorito para mí para mí el mejor es Electro vale entonces el lagarto entonces mi versión favorita que es la primera que conocí pero ya no solo por eso es porque mi versión favorita es la de espectacular Spiderman y ya no necesariamente esa en concreto que es la primera que conocí no necesariamente en concreto quiero decir esa forma de no tener una conciencia humana o portarse de tipo reptiloide emitiendo sólidos reptiloides y tener una cabeza reptiloide de varano o de cocodrilo me comence más el de Spiderman de 2003 pero a ver yo es que que lo haya hecho así más humanoide lo veo más realista porque al fin y al cabo es una mezcla entre un lagarto y un humano si lo hubiese hecho que ya sea más realista si lo hubiese hecho todo lagarto si esto hubiese quedado como que no como que si fuese un dinosaurio si este villano si este villano lo hubiese hecho Sam Raimi en Spiderman 4 como era de intención yo creo que lo hubiese hecho más reptiloide más caricaturas puede ser más caricaturas que lo hubiese hecho tal cual lo hizo en el videojuego de Spiderman 3 es que no creo que se lo hiciese Sam Raimi pero bueno eso menos realista más caricaturas con más lagartoide total aquí lo hicieron más humanoide y no creo que la decisión fuese por hacerlo más realista a lo mejor tuvo que ver pero no creo que fuese por eso yo creo que fue por darle mucha más expresividad desde luego y más trama al doctor Conor de que tiene su motivo no solamente comportarse de forma reptiloide y ese por ahí matando gente o haciendo el caos es tiene un motivo tiene un propósito tiene un plan y habla con Peter incluso su convertido en lagarto habla con Peter en el instituto cuando lucha y demás vamos a hablar se comunica le explica su plan en cierta forma y claro para tener esa expresividad y esa capacidad de hablar y de expresivo el modelo por ordenador no podía tener una cabeza reptiloide tenía que tener una cabeza humanoide con ojos razonablemente humanos aunque tienen forma de reptil pero una expresividad razonablemente humana una boca razonablemente humana dientes en gran medida humanos no tiene cuello prácticamente con un cuello corto tipo humano la cola es relativamente corta que comparecen con otras versiones y tiene una forma general bastante mucho más humanoide entonces yo lo voy a decir por eso por buscar la expresividad y eso en parte a ver a mí siempre me ha gustado más que sea más tipo reptiloide que sea más tipo cuanto más lagarto y más cocodrilo sea mejor entonces eso lo corrigieron lo corrigieron más en Nuevo Ejol que tenía un poco el hocico tenía un hocico un poco más largo yo lo veo tenía un hocico un poco largo las escamas más marcadas los dientes más afilados la cola más larga ¿qué más podemos comentar de lagarto? lagarto la verdad es que no sé por qué nunca se ha nunca se ha yo lo que no sé por qué es por qué cojones al final ponga una cuenta regresiva de dos minutos chico ¿no sabes darle al puto botón y lanzarlo ya? es verdad ¿por qué cojones dos minutos? ya eso es poder del guión tal cual lo de poder del guión no me gusta nada lo de ¿cómo ganaste Batman? porque tuve el poder del guión de mirado es poder del guión no me jodas no me gusta nada esa expresión esa expresión que es un meme es que la pelea final tiene mucho poder del guión primero con el tiempo ahí luego que justo cuando ya el lagarto tenía a Peter Parker aparece el otro con la escopeta llámalo hueco de guión o incoherencia pero no lo llamas poder del guión es poder del guión incoherencia tampoco es no es algo que tú digas esto es un fallo no, no es una incoherencia pero es muy casual todo que le ponga tiempo al este que justo cuando Spider-Man ya está derrotado aparece el otro con la escopeta llámalo casualidad pero no poder del guión vale jones vale ahora tenemos eso vale entonces vale mira Spider-Man el lagarto es un villano muy muy infravalorado creo yo era el villano favorito de Sam Raimi según varias según un bosaje fuentes que he oído y lo quería usar para Spider-Man 4 tiene un transformador muy interesante tiene una motivación muy interesante recuperar su brazo ayudar a la humanidad y su parte reptiloide de una forma o de otra se va adueñando de su ser que es lo que comentaba con Spider-Man 3 los villanos de Spider-Man la mayoría están básicamente poseídos si entonces bueno a ver si bueno no pero el duende lagarto topus venome en gran medida y ya ya está no es que los villanos tampoco no hay muchos más el hombre de arena y el entro los principales yo me diría que esos están poseídos pero bueno que son dos de 6 o 7 villanos son dos vale entonces eso es un villano muy interesante es un villano con su motivación su trasfondo y sobre todo es un villano que podría ser perfectamente el que tiene las habilidades más contraparte de Spider-Man si es una copia básicamente de Spider-Man estaba ahí Venom pero Venom viene a ser una copia de Spider-Man en Malvado Venom viene a ser Spider-Man en Malvado que es literalmente el único Spider-Man negro no 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 ya sabes que hay algún Spider-Man negro por ahí vale pero Venom en general no me gusta lo que siempre hace en la película de origen sobre todo es enfrentar al héroe contra una versión malvada de sus propios poderes básicamente desde Abominación hasta Ovaldia Stein hasta yo que sé quién más Black Panther Black Panther pero los únicos que me gustan los únicos que me gustan porque el personaje está muy bien hecho con sus poderes son lo bastante diferenciable son Venom y Yadaka de Black Panther son los únicos de estas versiones que me gusta esa versión esa contraparte del héroe pero en cuanto a Venom lo metieron en la tercera película no es que digas que ya es la primera pero no digo eso quiero decir ya desde los cómics Venom viene a ser una contraparte malvada de Spider-Man en gran medida pero aparte de Venom que viene a ser un poco demasiado contraparte el lagarto sus poderes no tienen nada que ver con los de Spider-Man directamente pero en gran medida puede hacer lo mismo tiene la misma fuerza y más puede trepar por las paredes puede trepar por las paredes puede saltar en gran medida puede hacer lo mismo que Spider-Man pero las terrañas sí, sí, sí entonces es un villano muy interesante para enfrentarlo con Spider-Man porque es en gran medida su nemesis en poderes el nemesis en poderes yo diría más cercano al duende verde porque si comparten el duende verde es el nemesis total de Spider-Man pero los poderes las habilidades los artilugios del duende verde no se parecen en nada los de Spider-Man el duende verde no puede hacer lo que hace Spider-Man ni el duende verde pero Spider-Man y el lagarto en gran medida pueden hacer lo que hace el otro eso es lo que quiere decir y regenerarse y regenerarse porque este siempre se ha hecho que Spider-Man tiene cierto poder regenerativo pero este le pegará un tiro en la pierna y los siete hasta el final de la película también vale comentabas lo de cuando lo capturaron los policías ah sí quería comentar eso vamos a ver cómo puede ser que en esta película con un táser de estos derriban a Spider-Man pero luego en la segunda resiste los poderes de Electro en plan que le lanza ahí los rayos lo levanta lo libera de lado a lado lo enchufa otra vez a partir de la primera vez que se enfrenta a Electro le hace apaños a su traje para que conduzca menos electricidad o tiene que ver con eso lo que le hace es básicamente la telaraña esa pero no nada más nada más se come los rayos de lleno hasta hay una escena en la que lo tiene levantado y lo está electrocutando a los Barsidius eso no es en No Way Home no me acuerdo pero en alguna de esas vale y lo que quería comentar yo es vamos a ver está bien está bien lo del sentido agárritico que no le funciona a ver el sentido agárritico en teoría le funcionaría siempre pero eso lo prevendría siempre de cualquier película o de cualquier pelea hay veces que no le funciona yo soy un meme el sentido agárritico funciona cuando comiera guión vale se puede entender que cuanto más experiencia tiene mejor controla mejor interpreta el sentido agárritico hay un vídeo que no recuerdo si era de todo un paco o algo de eso que decía que el sentido agárritico agárritico como tal siempre está funcionando lo que pasa que a Spiderman a veces no le da tiempo de reacción o algo así también puede ser pero por ejemplo el sentido agárritico no le advierte de cuando lo hagáis para un taser porque se deslumbra con la luz del helicóptero puede ser que por la situación que estaba básicamente cuando se enterase pero luego pero luego es que teniendo cuenta que cuando siempre que se da cuenta del sentido agrañido sobre todo en las películas de San Rey Spiderman está tranquilo lo detectó por ejemplo contra el duende porque estaba parado tranquilamente hablando con él luego también cuando estaba con MJ y le lanzan el coche parte de lo mismo o sea en todas las escenas prácticamente he estado tranquilo en esta acción no se ve nunca que realmente le funcione como tal y aquí también cuando lo capturan ya los policías lo tienen esposado y tal ahí sí que le funciona el sentido agrañido y ahí porque se tiene que decir claro, claro, claro y ahí lucha y ahí lucha y ahí lucha con los policías y les pega una paliza básicamente con los ojos cerrados y ahí me gusta porque ahí se ve cuando empieza a fiarse a terminar de fiarse de su sentido agrañido porque eso Tom Holland lo tuvo de forma más evidente en contra el misterio que misterio es el villano misterio es el villano al que enfrentarse para poner a prueba el sentido agrañido desde luego porque todo lo que hace es crear ilusiones ah bueno misterio no me voy a decir un misterio pero entonces pero pero claro pero aquí andrew Garfield tienes un momento de conexión con el sentido agrañido de fiarse de su sentido agrañido con nosotros básicamente cerrados cuando le van a quitar la máscara cuando le van a quitar la máscara entonces le tengo una paliza policía es prácticamente similar también mira esta saga pretenderse más realista pero tiene momentos caricaturescos como cuando está en el metro la gente en el metro lo ve colgarse el techo y lo ven bastante normal lo que más les preocupa es que le arranca la camiseta a la mujer lo que más les preocupa de todas las situaciones es eso no ver un tío colgado el techo en el metro pero yo creo que este sería Spiderman idóneo para juntarlo con Deadpool si 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 totalmente además hay que tener en cuenta que este Spiderman es anterior a Deadpool en el cine o sea yo lo dejo ahí es que se asciende en el coche la forma de comportarse lo que hace es que se le tira la forma que se le tira encima es que esté puntualmente y ya cuando está dentro del coche y paseando en el otro está el cual o sea ahí cambias y pones a Deadpool y encajas totalmente la forma de burlarse luego de él con la navaja y demás totalmente vale que más podemos comentar eso Gwen Stacy la tienen hasta Gwen Stacy de Maston la tienen como el interés amoroso perfecto para Spiderman de todas las películas sí sí veo por qué veo por qué de sobra porque esta ideología es con diferencia la que más se centra en el romance quieras decir porque sí 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 no sobre todo la segunda sí y hagas un poco excesivo incluso ten en cuenta que Spiderman no será básicamente todo el rato eso es que me hebran el teatro ahora me enfado ahora estoy con este ahora vuelvo contigo que te echo de menos sí pero 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 de Amazing 2 de Amazing 2 que si se acerca a ella no se quiere acercar por la promesa que le hizo recuerda al padre de la capitana Stacy luego si ya se acerca luego ya se va a Londres luego se encuentran luego se separan luego se pasa más o menos lo mismo que con Spiderman no es que Peter Parker tiene esa ese debate en su mente de qué hacer porque él es Spiderman pero tiene que estar con la novia y el personaje siempre ha sido así y en parte es lo que parece que pueden tener intención de hacer en Spiderman 4 de Tom Holland con Volviendo a MJ pero yo creo que eso ya es demasiado repetitivo se supone que sí yo creo que eso ya es demasiado repetitivo ya hemos visto ese debate interno de Spiderman de si anteponer su felicidad con su pareja con su novia a su vida de Spiderman ya hemos visto eso dos veces en el cine ya está bien deja MJ ya ya ha decidido dejarla a ella y a Yanet para protegerlos dale otra vida dale otros amigos me prometió que volvería pero bueno sí pero luego se da cuenta de que está lo mejor sin él pero es lo que le dice también MJ en No Way Home es una decisión que tienen que tomar los dos sí pero MJ en No Way Home le dice eso sí que antes de hacer cualquier locura o algo así que consultase con ellos se vuelven a reunir coño sí sí vale pero pero vale entonces pero vale la tienda está buena Stacey de la parejería de Spiderman yo estoy insistiendo que MJ es muy buena pareja para Spiderman tiene sus problemas pero es que esa es la trama esa es la trama la trama es resolver esos problemas como novia es mejor esta desde luego esta no va de puterío como igual a otra ese es el tema ese es el tema ese es el tema tiene sus problemas y aquella es una auténtica bueno como que no digas que os censuran vale como que aquí 10.000 feministas vale no lo digas pero ya sabemos todo lo que vas a decir no no creo que la MJ de San Rey me cae bien y el tema de ese personaje cae bien pero como ya el tema de ese personaje es eso es que le mete problemas a Spiderman le mete problemas en su relación y lo tienen que resolver les cuesta la trilogía enterrar resolverlo incluso no lo terminan de resolver del todo del todo pero ese es el problema al final hicimos que funcionara es lo que dice el No Way Home no tiene que ser una pareja perfecta desde el principio Gwen Stacy es una pareja perfecta desde el principio los problemas no vienen de ella pero porque es otra relación con esta pero los problemas no vienen de esta Gwen Stacy vienen de su situación sobre todo con el padre policía y luego en la segunda con las problemas que hizo el padre policía yo creo que tiene mucho más sentido tiene mucho más valor narrativo MJ que bueno como pareja de Spiderman a ver sí porque siempre he sido la novia en sí y por defecto de Spiderman o sea tú le preguntas a alguien ¿quién es la novia de Spiderman? la mayoría te dirán MJ ¿sabes? no te dirán Gwen y casi nadie te dirá Liz muchísimos prefieren a Gwen y entiendo yo he incluido yo he incluido no entiendo por qué ahora he incluido las dos versiones que hemos visto en películas tanto esta como la de Spider-Verso me convencen bastante más que MJ que ¿eh? la Gwen de Spiderman 3 la Gwen de Spiderman 3 son novios pero sin decirse lo creo básicamente ¿qué? preocupo que podemos comentar de esta Gwen entonces esta creo que es la única Gwen que tiene tres hermanos que tiene hermanos ¿no? es que me ha sorprendido eso en el cine me ha sorprendido incluso eso en el cine no me ha acordado de que tenía hermanos está Gwen que al final la madre se queda sola con los hermanos igual los hermanos no es que tenga protagonismo ni mucho menos pero cuando muere Gwen no me acuerdo si aparecen los hermanos en el funeral no me acuerdo yo tampoco de hecho creo que no aparecen en el funeral como tal ¿no? o no hay una escena despedida algo así que tiene que ver hay una escena en la que está él sentado en su tumba y se ve como pasan las estaciones de araño bueno cuando vemos cuando veamos de a Missing 2 lo comentaremos esta misma semana que viene lo comentaremos pero si los hermanos de Gwen tienen que volver a hacer un peso en su muerte pero ¿qué más podemos comentar? me encanta ese detallazo en el despacho de Conor esa cabeza de aligator atrás esa tortuga taxilermizada que no sé si es una tortuga caja norteamericana ese cráneo de tortuga marina que creo es una tortuga boba ese escraeto de camaleón que creo que es un camaleón de Yemen esos tarros consecrentes que no me ha dado tiempo a ver si te acuerdas que en Spearman 3 el doctor tiene un cráneo de aligato y un escraeto de varano por eso me gusta que lo hagan igual pero diferente porque aquí tenía huesos y este tiene bueno es que también tiene más taxilermia o en tarros está bien eso vale algo más por comentar vale aquí cambiaron y hicieron el tema de los lanzarredes y quiero comentar esto porque si os fijáis bueno aquí ya hay un poco de incongruencia con que un chaval de instituto pues ya sea un genio que simplemente no 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 aquí hay un poco de incongruencia que un chaval de instituto pues simplemente viendo una fórmula de que hizo su padre que era un genio pues automáticamente ya se va a descifrarla incluso más que el propio doctor Comers que era un genio es que él no sabe descifrarla y lo que hace es copiarle la fórmula porque el doctor Comers no conocía esa fórmula se la dio básicamente y básicamente le ayudó a terminar la fórmula del suero del lagarto del super lagarto del super soldado lagarto Peter leyó la fórmula y lo que hace es decírsela y luego va allí y le ayuda y el otro le dice gracias en plan diciendo le has hecho lo que yo no he podido hacer porque Comers piensa que esa fórmula se la acaba de inventar Peter pero no se la acaba de inventar bueno el tema es que aquí ya con el lanzarredes y todo esto pues ya vemos algo más realista ya vemos algo más a lo que era Tony Stark por ejemplo no tanto cuando él se hizo la armadura en la cueva aquí ya vemos como un chaval que pues tiene altas capacidades intelectuales pues ya va creando poco a poco su lanzatela arañas y eso pues ok me parece mucho mejor que lo que hemos visto ahora en Marvel de que ya simplemente copiando los planos de Iron Man pues ya ya te haces la armadura entera es aquí a lo que quería llegar que esto ya es mucho más realista aunque no cuadra del todo que un chaval en el instituto ya tenga conocimientos de un ingeniero super experimentado pero pues eso que al menos ya es más realista que lo que hemos visto posteriormente ¿algo más por añadir? bueno valoraciones venga valoraciones a ver esta es un espera antes que nada yo tengo que decir a mí esta película en su momento en el cine me encantó o sea la idea del lagarto me encantó me encantó aún más cuando luego jugué al videojuego de Spider-Man 3 y se le añadió luego jugué también al Determising Spider-Man 1 y también aunque los videojuegos Determising Spider-Man la verdad no están muy allá son muy son bastante secos al menos los de móvil los de Playstation de Contendidos que son más completos la película como tal la considero inferior a Spider-Man 3 porque Spider-Man 3 se me hace una película mucho más completa con mejores detalles mejor desarrollo de personajes mejor conclusión bueno en general es mejor básicamente te la pondría más o menos a la par de Spider-Man 2 te diría que un poco por encima pero por debajo de Spider-Man 1 o más o menos igualada a Spider-Man 1 pero la pondría por debajo de Spider-Man 3 o sea yo si le tengo que dar nota le daría estaría entre ocho y medio y nueve porque se me queda un poquito vacía en algunas cosas por ejemplo en tema de la vida personal de Peter y demás vemos que si comparamos por ejemplo esta película con Spider-Man 1 vemos que Spider-Man 1 es más completa es más desarrollada por ambas partes tanto la relación con sus amigos la relación bueno la relación con MJ pero en general el Spider-Man 1 te diría que está como más desarrollado en general esta va un poco más al grano va un poco más al este es el villano a desarrollar más rápido al villano a desarrollar como tal la relación con Gwen que pues lo que has dicho tú en la anterior trilogía se basaron toda la trilogía en eso y aquí ya en la primera película ya están que van a casarse básicamente joder que exageración joder que exageración no 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 si dales 10 minutos más y ya se están casando ya se vienen ahí con hijos y todo cuando se lanza con Gwen por primera vez en la telaraña se quedan enfocando en la torre del reloj que es donde muere Gwen en la segunda ah sí exactamente ese sitio sí que por cierto aquí está Gwen no chilla cuando va con las telarañas la otra luego ahí cuando se lo lleva Peter la de Centaña es la que te quería decir esta también chilla cuando la tiraba por la ventana sí bueno a ver pero cuando no cuando la llevan brazos eh que aquí no te has dado cuenta de algo que el mástil de la grúa se ha redimido es verdad es verdad no te has dado cuenta de eso seguro que fue el mismo tío seguro que fue el mismo tío joder no te has dado cuenta lo he pensado que le sigue el mismo puto mástil no me jodas se ha redimido el puto mástil pues nada chavales yo le voy a dar no he dado las estrellas le voy a dar entre 8 y medio y 9 voy a tirar más hacia el 9 eh porque la considero un poco por encima de Spiderman 2 por ahora de las 4 que he visto Spiderman 2 se me queda la más floja de las 4 y digo floja entre comillas porque no es floja es muy buena pero que pasa que la 3 y la 1 eran realmente muy buenas y muy completas eh que prácticamente no tienen casi fallos también sin Spiderman 1 no es tan completa como Spiderman 2 pero en general se me hace más entretenida ¿no? y no sé o sea la pondría más o menos al mismo nivel básicamente o sea le daría 4 estrellas y media más o menos no le llegaría a dar 5 estrellas porque no creo que sea una película de 5 estrellas vale yo le voy a dar un 9 yo voy a dar 4 estrellas y media vale porque somos los 2 vamos a ver esta película no es la trilogía de Tobey Maguire y André Garfield si pretende ser no no pero el mío no está el mismo nivel no es igual de la Tobey Maguire aparte de ser la primera es igual de esa serie icónica y de recordada por algo y este Spiderman a creer vale vale eso lo más recordado los 3 Spiderman son perfectos pero si hay que elegir un Spiderman el auténtico Spiderman de Tobey Maguire hombre claro y y no solo por ser primeros porque es el el mejor es el mejor es el que más encaja como tal pero es que también hay que tener en cuenta que cada uno es una versión de Tobey Maguire de Tobey Maguire encaja con el Spiderman más general que tenemos todos más en nuestra congencia y por eso solemos decir pues este es el mejor Spiderman porque encaja más con el clásico pringao que es un hebre tiene problemas con MJ luego tiene problemas con Harry y tal es el más Spiderman más estándar por así decirlo por eso está considerado como el mejor Spiderman por eso es el Spiderman luego estaría el de Tom Holland pero es que yo es muy Vengadores no tengo por dónde cogerlo de Tom Holland ya lo comentaré sí, sí, sí me gusta el actor lo hace bien no digo que sea malo ni nada pero es que el Spiderman ese es muy crío es muy crío y lo he comentado siempre que siempre hay que ir sacándole las castañas cuando no es Tony Stark cuando no es el Doctor Strange cuando no son sus amigos en vez de ser el que los rescata a los demás son los demás prácticamente los que lo rescatan a él y siempre es como el niño pequeño que hay que cuidar ¿sabes? y por eso no no es como este de hecho es todo lo contrario a lo que es el de Andrew Garfield que es más autónomo por así decirlo no necesita de la ayuda de nadie lo hace todo él solo aún siendo un principiante o sea nada que ver que por cierto este domingal hasta las arañas así de un año y el otro se iba estampando contra los edificios porque este porque este iba en monopatino ha sido bueno será lo mismo será lo mismo pero bueno ya solo me faltaba ahí que cuando se empieza a saltar de edificio en el edificio dijera voy a romper pero bueno gente lo dejamos por aquí 54 minutos de relleno me cago en la puta pues nada lo dejamos en 4 estrellas y media y un 9 más o menos es una valoración muy alta pues nada gente nos vemos la semana que viene en el poder de electro se llamaba si verdad a mi sigue nadie se acuerda por el todo el mundo dice a mi sigue estoy llamando nadie dice el poder de electro ¿cómo coño dice el poder de electro? a mi esta película me parece superior a esta al menos por lo que la recuerdo pero ya veremos la semana que viene si ya comentaremos lo del exceso de villanos un poco este es villanos tampoco son 3 son 3 así bueno son 1 y 3 cuartos porque una mitad es Harry que luego solo aparece el final y el cuarto es de 5 y se ríe pues nada quiero hacer el agarrarto frente a la pantalla evidentemente de pesar que no lo le voy a hacer fuera de autoconocos y ya 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 te vas a caer like si habéis llegado hasta aquí